Miles de simpatizantes de varios países de Oriente Medio se reúnen para mostrar su apoyo a Hamas. El sábado por la noche se organizó una concentración masiva en Estambul, la capital turca. Por su parte, los funcionarios del país adoptaron una postura neutral y expresaron su profunda preocupación por la violencia, aunque declinaron condenar a Hamas. Siguiendo en esta línea de prudencia, Arabia Saudí pidió el cese de la violencia, pero mencionando que las acciones de Hamas eran resultado de la continua privación al pueblo palestino de sus legítimos derechos. Kubay, Irak, Qatar y Oman han hecho declaraciones similares. Sin embargo, otros países de la región han respaldado abiertamente a la organización palestina. En el Líbano, el Hezbollah reunió a cientos y miles de simpatizantes en todo el país. La vecina siria también amparó directamente a Hamas. Y en Irán, los parlamentarios corearon muerte a Israel durante la misa vespertina.